¡BRABOR! 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 Hola chicos. Hola. Es muy raro esto. Llegó la estación más esperada del año. Ah, ¿sí? Sí. Igual la otra estación... Igual la otra estación está a la vuelta de la esquina. Hay un surtidor acá a la vuelta. ¿Entienden por qué la estación? Ok. ¡BRABOR! ¡BRABOR! ¿A quién le gusta la primavera acá? ¡A mí! Los alérgicos, lo que más o menos hay un poco antiprimavera. Pero lo bueno de la... ¡Lo bueno de la primavera! Son las flores. Perdón, son las flores. Son las flores. El olor a polen por ahí. El calorcito. Y qué mejor que para combatir ese calor. Obugina. Que es un buen ventilador. No, mentira. ¡Una Miller, papá! Así que... Tenemos acá... ¿Tiene un nombre, chico, esto? Usted piensa que es un banquito, pero tiene dos funciones. Dos en uno. Se llama Van Cooler. Y te voy a mostrar por qué. ¿Por qué? Ojo. Ojo. ¿Miramos? Ojo. Dale. Espero no romper. ¡Ay, güey! ¡No! 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 ¿Y sabes qué es lo bueno? Cuando le cargas mucho hielo a esto, va a ser fresco también, brother. ¿Entendés? ¿Vos querés atajar? ¿A qué? ¿Quién más quieres? ¿Vos querés? Toma. ¿Agarra? ¿Sí qué? Ahí está. Bueno, espera un ratito. Voy a tomar esto. Hoy tomé mucho ya en este trabajo legalmente. ¡Ay, no! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Siempre es tarde. ¿Qué pa? Hola, ¿qué tal? Adelante. Estamos mostrando el Bancoole de Miller, si por ahí querés. Puedes participar. Te voy a contar. Te voy a contar cómo se participa. ¿Vos querés saber cómo es? Bueno, acá ya me están preguntando cómo es. Sí. Tenés que comprar un producto de Miller como siempre. ¿Verdad? Entrás en un link que está en la página de Instagram de Miller, que es arroba Miller Paraguay. ¡Wow! Y ahí envías la foto de tu factura. ¿Eh? Y mirá que los puntos se acumulan. O sea, como se dice siempre. Mientras más puntos acumules, más posibilidades tenés de ganar. ¿Entendés? Esto es especial. Especial para la gente que se muda recién, independiente de lo que sea, porque puede usar como banco. ¿Entendés? Y viste que siempre cuando usás el otro, el que nos vamos a decir, ¿verdad? Vos tenés que levantarte para abrir. Sí. Y este acá nomás, ¿entendés? ¡Millen! 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 Bueno, voy a dejar este acá. Bueno. En estos últimos años, no tanto como en la época del colegio, que era nenes gaseosas y mujeres bocaditos. ¡Millen! ¡Millen! En una nueva etapa de nuestras vidas, porque acá todos ya tenemos más de 20 y algo por ahí, rondando los 30 ya. ¡Millen! 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 ¿Qué pasó? No. ¿Por qué lo hacen? Bueno, a mí me pasó algo así. ¡Ah! ¡Millen! ¡Ojo eh! No me peleé. No me peleé con un payaso. Algo parecido. La verdad es que tenía una novia. Tenía una novia, ¿verdad? Ah, ¿tenías? tenía. Yo tenía una novia. Que me reclamó Que no le compré ninguna flor Flor de reclamo Claro, pero me reclamó Porque yo no le compré ninguna flor Porque yo no sabía que ella vendía Bueno ¿Verdad, verdad, verdad? Podemos más ¿Vos podés? Siempre escucho decir a la mujer Algo que me molesta mucho Todos los hombres son iguales Ya nos regala más flores En primavera Pero ojo que Acá ustedes se tienen que reír No importa qué pase La mujer le dice Todos los hombres son iguales Ya nos regala más flores en primavera Pero ¿saben qué tipo de hombre Es el que hay poco realmente? ¿Eh? ¿Sabes? ¿Saben qué tipo de hombre Es el que hay poco realmente? ¿Saben? ¿Saben? Me tiene que avisar Cuando se cumple cinco minutos De la causa La voy a estar alargando ¿Saben? No Bueno ¿Saben qué tipo de hombre Es el que realmente hay poco? Hombres con plata Un 21 de septiembre No se rieron Bueno Feliz primavera para todos Desde Miller Desde Elpi Desde No Me La Container Feliz año nuevo Estoy de navidad ¿Vieron? Este es un discurso de navidad Otro año Ya se ha ido Bueno Y si Aca y te lo voy a Salud chicos Pórtense bien Y participen Y si ganan Me invitan para probar Y yo les muestro Cómo se usa ¿Ok? Nos vemos Chao ¡Verdad! ¡Adiós!